A ver, avanza Pero hay cosas arriba Estaba buscando, estaba viendo que iba en falta, creo Sentar hasta arriba Digo que liste tu jato y se rompa tu lesbola Ahí lo voy a... ¿Pero no estás contratado con alguien? Es como me ha acordado, mucho dinero Esta canción es una canción de... Una canción de amor en realidad Pero es una canción de... Desilusión, es una canción que habla como el dinero maneja hasta las relaciones de amor Es una canción que habla sobre el dicho que dice Billetera mata galán Bueno, Barranco tiene un montón de significado para nosotros Desde que el grupo se inició tocando aquí Muchos de los integrantes del grupo viven en Barranco Y también la canción dice Compartir taxi a medias Las noches en Barranquito Entonces... Ahí la van a escuchar Y en la vida he conocido Injusticia como la mía Ni con el tiempo lo he entendido Porque la plata todo maneja Yo era rico Ahora soy misión Y estás lejos de mi cariño Ni las rosas ni los cupidos Aquí sin plata estoy jodido Matagalán Matagalán, matagalán, billetera matagalán Matagalán, matagalán, billetera matagalán Fue hace tiempo pero no olvido Esa marca de mi camino Aunque mantengo lo invertido Contigo, contigo... Contigo todo está perdido Contigo todo está perdido Esas noches en Barranquito Taxi a medias con el vecino Ni las rosas ni los cupidos Aquí sin plata estoy jodido Matagalán, matagalán, billetera matagalán Matagalán, matagalán, billetera matagalán Hace días he superado los problemas de mi bolsillo Pero me encuentro bien endeudado En regalarle a alguien mi cariño Por eso sigo siempre buscando Quien me quiera por un sencillo Yo del resto me comprometo Pero sin plata yo me suicido Matagalán, matagalán, billetera matagalán 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 ¡No! Esta esta mas buena que la otra Si pero en ese yo no lo, no canté en unas partes porque el puta estaba trascendo esa No se, pero Gartos esta es la principal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video